La Biblia de la Paz 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 Ahora, relaxamos un poquito, ¿vale? Con la tercera, esquina recta Dejamos caure los músculos y hacemos un musculo en un si no hacen la tensión que estamos haciendo descarregamos Repetimos, montando la tensión descarregamos Al otro lado, montando la tensión descarregamos Dos amunt, montando la tensión descarregamos Repetimos, dos amunt, montando la tensión descarregamos Si hemos quedado acá, un poco a poco, montando la tensión detrás de los radicales muy bien, al puesto En este plan de ejercicio montando la tensión de los radicales al puesto montando la tensión de los radicales del cuello del cuello del cuello del cuello de los que nos vemos del cuello del cuello del cuello del cuello del cuello del cuello Al otro lado conE, generalmente es inclinado para el knotsor en este colegio contrario. Al puesto, que venga de ejercicio, dándole elicate al upload y acaba. Un circul attendre al centro desde el primer, en el lat dezicional, un circular de gran, hasta abajo, hasta abajo, hacia abajo. Al otro lado conE, un circular gran, grande, grande, gran, hasta abajo, hacia abajo y hacia abajo. Planecemos con la cara, preparamos brazo, prendemos la mano en las costanas y ponemos una caja del fondo en la boca. un poquito a poquete haremos y expulsamos por la boca ahora ya haremos y expulsamos por la boca ahora vamos a agarrar de la derecha y hacemos 3 S repetimos 2 S repetimos una S muy bien ahora acabo con es fort desde abajo repetimos el ejercicio muy bien fort, flush repetimos el ejercicio muy bien flush, fort, flush muy bien, repetimos 3 Ss, pianetas muy bien 2 Ss repetimos una Ss muy bien 3 Ss, mitjanes repetimos 2 Ss, repetimos 2 Ss, repetimos una Ss, repetimos una Ss, repetimos muy bien muy bien seguimos ahora vamos a hacer la mantilla de las costellitas una Ss, sorda una Ss, pasamos una Ss, repetimos 3 Ss, repetimos 3 Ss, repetimos 3 Ss, repetimos 3 Ss, repetimos vamos a buscar la voz con la masca de resonancia vamos a hacer más buscando la voz para ajustar la voz 3 Ss, repetimos una Ss, repetimos 3 Ss, repetimos muy bien 3 Ss, repetimos siempre el ejercicio 4 Ss, repetimos 3 Ss, repetimos 4 Ss, repetimos si, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¿Has segut? ¿Has segut? ¿Devantes devant? Es para devant, ¿eh? Pero yo quiero que devantes tú ¿Vale? La sesión es la de ¿Si? M, DO, M, DA, M, DE, M, DI Vale, en la G de Gato M, GU, M, GO, M, GA, M, G, 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 M, GU, M, PO, M, PA, M, TE, M, TI Cu, co, ca, que, ki, su, so, sa, se, si, fu, fo, fa, fe, mi, mo, mi, mo, mi, mo, mi, mo, i arrastra, i un, i dos, i tres, i quatre, i cinc, i sis, i set, i vuit, i nou, i deu, un, dos, tres, quatre, cinc, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, un, dos, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, li falta coordinar el millor relàses. Podem treballar en lectura, fer una lectura de que musiquem en totes les paraules, hem en cada dos o tres paraules, com fet ara en els números, màximo cada quatre. Per a que ella vaig acostumar-se també a col·locar-la de davant en pare espontània, d'acord? Necessit treballant-la per a que ella percebís ja també en paraules, en síl·labes, però que al passar també hi ha, que són frases, textos llegits i lenguatge oral. Ella està en aquesta fase ja de pas, de les coses que està implementant en la química a les coses que deu de fer en la seva via diària, en aquest pas de canvi de conducta. N'hi ha alguns exercicis per a controlar l'atac, i si fortes les noves. Ah, 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 ah. És cert, quan la musculatura de la laringe del coll ens farà de forma òptima, quan estem menjant. Entonces, què passa si fiquem-hi la laringe, d'acord? És clar, això és natural, no podem menjar i parlar tota l'hora, perquè pot ser que passara un aliment o un líquid a la via aèria, no? Entonces, com anem a fer-ho? Anem a assagerar, estarem menjant, però estàs encrossegant, molt la llengua per més la boca contingüent, i dins d'aquest moviment, se separa dins d'aquest moviment, anem a fer una ema. Va, 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 va moviéndose. Va, és, estic més pegant d'aquest ema d'alguna forma. Tu la tenies així, no, no es movia, va, ponem. Ara sí que varia, ara sí que va canviant, sí. Nosaltres o no? Sí. Vale, ara, em torno a mà a fer. Vale, ara millor. Pues ara repetís. Vale, molt bé. Sí, 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 sí. de fet, quan parles després, es nota que se llibera un poc atlete, ¿vale? U-uh, u-uh, u, u. Los pones. U-uh, u-uh. Ahí m'amogeu, u-uh, u, u-uh, u. Amb l'o. Ah-ah, ah-ah, eh, eh, eh-, III, 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 III. III, u-uh, 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 u, u-uh, u-uh, u. Andamos O Andamos A Andamos A Andamos E Andamos I I Vale Cuatro para andar O 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